Ha llegado el momento de reforzar las defensas del alma. El Padre Miguel Ángel Basalo, de la Parroquia San Juan Apóstol, comparte contigo una cápsula espiritual en Radio Felicidad. Hola, soy el Padre Miguel Ángel, y estas cápsulas tienen como objetivo brindarte una serie de consejos y explicarte la riqueza de nuestra fe y brindarte muchos testimonios interesantes para que tu vida espiritual sea cada vez más fuerte. San Miguel Arcángel, nuestro protector, es nuestra cápsula espiritual para hoy. Si quieres fortalecer tu espíritu, tu vida, hoy te presento un superaliado, el Arcángel San Miguel. En realidad, recibo varias consultas respecto a cómo debe ser el trato con él y por qué es tan importante hacerlo nuestro amigo e intercesor. Déjame contarte para ello una historia. En los escritos de San Alfonso María de Ligorio encontramos Había un hombre polaco de la nobleza que había vivido muchos años alejado de la vida de Dios y se encontraba moribundo y estaba lleno de temor, torturado por los remordimientos de su conciencia, lleno de desesperación. Este hombre había sido devoto de San Miguel Arcángel y Dios, en su misericordia, permitió que este Arcángel se le apareciera. San Miguel le alentó al arrepentimiento, diciéndole que había orado por él y le había obtenido más tiempo de vida para que lograra la salvación. Al poco rato, llegan a la casa de este hombre dos sacerdotes, dominicos, que dijeron que se les había aparecido un extraño joven, pidiéndoles que fueran a ver a este hombre moribundo. El hombre se confesó con lágrimas de arrepentimiento, recibió la santa comunión y en brazos de estos dos sacerdotes murió reconciliado con Dios. Es tan importante la figura del Arcángel que aparece en repetidas ocasiones en la Sagrada Escritura. Yo destaco sobre todo la cita bíblica del capítulo 12 del Acualipsis, que presenta a San Miguel como aquel que conduce a la iglesia a su triunfo final. Cogido de su mano con una fe viva, tenemos asegurada la victoria. La revelación nos enseña, pues, que San Miguel es el príncipe de la milicia celestial, es quien encabeza la línea de defensa celestial contra los ataques del enemigo. ¿Así lo dispuso Dios? Dime, entonces, si no es motivo suficiente para invocarlo, para quererlo, para sentirlo cerca. Sabemos por los documentos eclesiásticos históricos más antiguos que San Miguel pertenece al grupo angélico encargado del cuidado de nuestro planeta, de la tierra. Además, te cuento que varios testimonios de santos señalan por revelación privada que San Miguel está presente en nuestro juicio particular. Sabemos que la antesala a la eternidad es el denominado juicio particular y el encargado de pesar las almas es San Miguel. Invócalo por ello desde ahora, para cuando nos toque partir. Cada día, antes de oficiar el santo sacrificio de la misa, San Anselmo de Canterbury rezaba la siguiente oración. Reza conmigo. San Miguel, Arcángel de Dios, custodio del cielo, ven en mi ayuda en el momento de mi muerte. Sé mi defensa contra el espíritu maligno y conduce mi alma a la gloria del paraíso. Él está tan presente siempre en nuestra historia que ha tenido múltiples apariciones y se le han dedicado diversos santuarios, siendo el primero el del Monte Gargano en Italia, donde se apareció el siglo V. Otro hermoso santuario es el de Mont Saint-Michel en Francia, edificado sobre un montículo rocoso que cuando el mar sube su nivel, lo convierte en una hermosa isla. También existe la denominada línea sacra de San Miguel Arcángel, una impresionante línea recta trazada en un mapa mundial que va de Irlanda a Israel, uniendo siete santuarios dedicados a él. y San Miguel Arcángel llegó a México, apareciéndose en Tlaxcala, donde existe ahora el santuario y un agua milagrosa que hizo brotar en ese lugar. Finalmente quiero prevenirte, porque sé que hay muchas personas en las redes, en los medios de comunicación que pretenden ser videntes o amigos de los ángeles y juegan con muchas personas y las guían mal. Qué sabio es Dios que nos dejó a su iglesia como garantía y guía segura para nuestro caminar. Algunos reciben un WhatsApp y dicen que si no lo envían se van a morir, que no rompan la cadena, que a San Miguel y a los ángeles les gusta la música clásica, que los atraes como un rito a las diez de la noche, que les abras la puerta de la casa, que les gustan las manzanas, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerda siempre que nuestra fe es simple, sencilla, es un poquito infantil pensar en estas cosas que he mencionado. No hagas caso de esas malas directrices. En Fátima, por ejemplo, San Miguel se presentó a los pastorcitos como el ángel de la paz y les dio la sagrada eucaristía. Por eso, te doy mi consejo final. Si quieres encontrar a San Miguel, invócalo sencillamente, como un amigo, ve al sagrario cuando puedas, a la misa, recibe la sagrada comunión, si te es posible. Eso es lo que busca él, porque él nos quiere llevar al verdadero Dios. San Miguel, como todos los demás ángeles, son ángeles eucarísticos. nos llevan a Jesús eucaristía, nuestra fortaleza, nuestro alimento para llegar al cielo. Ahora te invito a que recemos al arcángel con esta oración que el Papa León XIII compuso luego de una visión donde vio que el arcángel conducía a la iglesia a su destino glorioso y la protegía. San Miguel arcángel, defiéndonos en la batalla, se nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio reprima de Dios pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con un divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bien, y recuerda que si deseas profundizar más en estos temas puedes seguirme buscando Padre Miguel Ángel en Instagram y YouTube. Antes de despedirnos acuérdate siempre de rezar por las almas del purgatorio, los fieles difuntos, nuestros seres queridos. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua por la misericordia de Dios, el alma de nuestros seres queridos y de todos los fieles difuntos descansen en paz. Amén. Que te bendiga Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por tu atención y hasta la próxima Cápsula Espiritual. La Cápsula Espiritual con el Padre Miguel Ángel Basalo llegó gracias a AudioPlayer. Cápsula Espírita. La Cápsula Espíritu Santo